Ajá, con Armstrong. Sí, o sea, Lance Armstrong es... Sí, sí, es la definición de... ¿Cuántos le quitaron? Como siete, ¿no? Le quitan todos los tours. Todos los tours. Sí, o sea, era la... Era el máximo campeón y... O sea, era... La neta era mi ídolo el vato. Sí. Y... Y no, o sea... Hizo una entrevista con... Con... Con Wilfred. Con... Ay. Con Oprah. Con Oprah. Ajá. Hizo una entrevista con ella y habló sobre todo. O sea, la neta... También la recomendamos aquí. Sí. Miren la entrevista. Eh... Que usaba... Pache de texto. Que usaba este... Ritropletina. El... Creo que en el labio... Creo que cuando viajaban de un país a otro en ese... En ese inter... Eh... Cambiaban las pruebas de orina. Ok. Entonces, o sea... Eh... O sea, si era muy consciente desde el día uno... Que hacía eso. Sí, sí. Sí, es que en lo que es la... La Agencia Mundial del Teobaje... Eh... Hace pruebas de orina. Pues que a partir de ahí checan lo que es este... Si saliste positivo o no. ¿Cómo funciona? Te hacen dos... Te ha... Tú tienes que llenar dos ámbitos. Uno es para... Si no me equivoco es para la muestra directa. Y el otro se guarda. Por si sale alterado este... Comprobarlo con una segunda. Comprobarlo que no fue error. O... Se guarda para cuando estén disponibles. Las nuevas tecnologías se puedan hacer... Pruebas en esta. Ok. Sí, que así han salido muchos de que... No se tenía la tecnología para... Eh... Evaluar esta prueba de teobaje. Pero a los años salió y sí. ¿Y cuál fue la que torcieron a Armstrong? ¿Y luego empezaron a hacer todas? Es que el error de Armstrong... El error. El error. El error. El error. Sí. Eh... O sea... Fue que regresó. ¿Regresó a qué? A las competencias. Él se había retirado. Ah, ok. O sea, Armstrong se retiró de las competencias siendo el máximo campeón. Y regresó. El error. Entonces, al momento de regresar... O sea, que ya como que muchos sospechaban de él. Al momento de regresar, pues, lo torcieron. O sea, si no hubiera regresado a las competencias... Sí, le había ido como el máximo. Él actualmente hubiera sido el máximo y lo cerramos en los libros de historia. Sí. Pero no, pues, lo cacharon. Y sí, hizo un chorro de cosas. O sea, cómo lo cubrió el equipo. Cómo le cambiaron las frases de orina. O sea... Neta. Es un caso pasado. Yo creí que iba a ser como este caso de que había ingerido cosas, pero él no era consciente de... Ah, bueno. Hay muchos casos en donde el deportista sale positivo de opaje, pero por suplementos contaminados. O sea, hay muchos suplementos, sobre todo los pre o los óxidos, que tienen sustancias prohibidas. Efedrina o... No sé. Ciertos metabolitos que están prohibidos para el deporte. Y él los consumió, pero sin saber que eran. De hecho, actualmente hay muchos suplementos que no deben ser suplementos. Es porque he visto de que... De que los venden, no sé, un quemador de grasa, ¿sabe qué? Y tú en la etiqueta tienen hasta clenbuterol. Y es de que hay clenbuterol aquí. O sea, es un fármaco. No tiene nada que hacer. O sea, un suplemento tiene que ser solamente de ingredientes nutricionales. Pues no puede tener sustancias de farmacología. Ok. Entonces hay muchos atletas que compraron suplementos porque ellos quisieron o se les recomendaron X cosa y pues... Ajá. Se han positivado opaje. Y pues ni modo. O sea, ahí el error pues fue él. O sea, ¿se asesoró mal con alguien o le valió las recomendaciones? Y pues con eso no se juega. Si sales positivo de opaje, pues es castigo. ¿Y cuánto te dura en el cuerpo el dopado? O sea, no, por ejemplo, no podría uno entrenar... Depende de la sustancia. Depende de la sustancia. Depende de la sustancia. O sea, ¿sí podría uno entrenar dopado y luego ya no? Sí. ¿No haría efecto? Sí. Hay sustancias que duran pocos días en el cuerpo. Hay sustancias que pueden durar hasta años. Ok. Entonces, según el nivel de antidoping que te haga, pues va a ser el nivel de... El nivel de confianza que se tenga para checarte algo ahí. Porque hay antidoping que son muy simples. A lo mejor te van a checar unas tres sustancias, cuatro. Hay antidoping de la Agencia Mundial de Antidopaje que te checan... Todo. De todo. Y también, pues obviamente hay deportes que sí tienen el control de antidopaje entre lo que es la UADA o la Agencia Mundial de Antidopaje, pues o si ven las en inglés, que hay deportes donde no. Por ejemplo, el fisiculturismo. Ese no tiene control de antidopaje. O sea, lo que se busca es que... Doparse. Sí. O sea, que mientras más grande mejor, pues ahí usan el uso de esteroides. Pero ya si son deportes federados o deportes con carácter olímpico, ahí sí hay control de antidopaje. Y el control de antidopaje, pues, se tiene que hacer al azar. O sea, de repente pueden llegar contigo. O sea, no te deben de avisar. O sea, pueden llegar a donde estás entrenando. Y sabes qué, venimos en la Agencia Mundial de Antidopaje. Ok. Este día te... Si agrega al azar, así como bola blanca, bola negra. ¿Sabes qué? Que hay gente a la que no le pasaba. No te tienen que... Lo ideal es que no te avisen, pues. Pero a todos los revisan. Pues, obviamente no a todos. Solamente a los... A los que les... O sea, a los... Es arbitrario a la selección del dopaje. Sí. O sea, puede que tú vayas dopado y no te toque que te revisen. Mira, por ejemplo, ahorita lo comentaste. Hay algo curioso que pasa en el fisiculturismo natural. Ok. Aquí, pues, se supone que siempre da dopaje porque lo que se busca es que sea un físico natural. Pero hay muchos deportistas que años previos usaron esteroides y aumentaron mucho su masa muscular. Entonces, a lo mejor dejaron de usar los esteroides por mucho tiempo y se pasaron a lo que es el fisiculturismo natural, ¿no? Pero, pues, años atrás, que cuando usaste los esteroides, pues, obviamente esos esteroides tenían un plus alto para el desarrollo de masa muscular. Entonces, bueno, ¿qué tan natural eres realmente? Sí. Porque sí conozco fisiculturistas que están en natural, pero que años atrás usaron esteroides, pues. Entonces, realmente es de que, bueno, ¿eres natural o no eres? Porque tuviste esta ventaja. Que cuenta, sí. Tuviste una ventaja en este momento, pues. Entonces, es algo curioso que pasa. Y eso también puede pasar en otros deportes. A lo mejor un ciclista que en su momento, para ganar competencias locales, usó algo de doping, de dopaje. Y pasó y clasificó a los estatales, nacionales, y ahora sí ya empezaron a hacer las revisiones. Entonces, por eso lo que es la Agencia Mundial de Antidopaje se hace pruebas de control de dopaje, pues, muy rigurosas, ¿no? O sea, te digo, depende mucho de la asociación que uses. Unas te pueden durar años, otras te pueden durar nomás días. Pero en el culturismo natural, entonces, ¿cómo es el análisis de la naturalidad de las personas? ¿O no hay un análisis al respecto todavía? Pues que... ¿O cómo se usaría? Desconozco qué análisis hacen, pues. Pero, pues, sí ubico a algunos que usaron esteroides, digo, años atrás. Pero sí se hacen. O sea, sí ubican a gente que antes usaba esteroides y ahora ya no para el natural. No, pues que... Porque está medio ambiguo, ¿no? Sí, no, es que está bien difícil saber ahí, pues. Sí, sí, sí. Hay otros deportes que tampoco te piden. A lo mejor, ciertas competencias de crossings no te piden. O sea, hay muchos deportes donde no te piden control de dopaje, ¿no? Pero los que sean, los olímpicos, sí te los van a pedir. Pero, por ejemplo, la cuestión de la hipertrofia, ¿antes y después de doparte no tendría que afectar? ¿O sí se puede mantener el mismo volumen si ya no estás ciclándote en este caso? Es que, un ejemplo, ¿no? Digamos que iniciaste tu... No hacías ejercicio, iniciaste tu entrenamiento. A lo mejor al año ya empezaste a usar esteroides, ¿no? Ajá. Subiste tu nivel de masa muscular. No lo subiste a un nivel gigantesco, ¿no? Y dejaste. Pero... Y a lo mejor mantuviste ese nivel de masa muscular. Pero, pues, obviamente ese esteroide te dio un plus para llegar a ese nivel, pues. Sí. Pero de ahí ya puedes mantenerlo. O sea, no necesitas... Pues sí, porque no fue un nivel... Ajá. ...de otro mundo. Sí, o sea... Es más visual, entonces, el criterio. Sí. Sí, pero sí te tienen que hacer pruebas. Sí hacen pruebas en algunas, naturales. Ok. Bueno, así ya te dejo. Ahora sí. Me interesó el último tema. No, no está bien. No, tú. Tranquil, que se esperen. Las salinas no se van a ir. Las salinas no se van a ir, exactamente. Bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Tanto como nosotros. ¿Dónde podemos seguir? ¿Dónde promocionas todo lo que tengas que promocionar? Esos espacios completamente tuyos. Ok. En Instagram, Nutrición Deportiva, Miguel. En TikTok, igual. Ahí están haciendo cositas en TikTok. Sí, sí. Y en la fanpage de Facebook, Nutrición Deportiva, John Miguel Ángel López. Y Casanut. Ah, Casanut. Sigan a Casanut. Y tu consultorio. Ok. Y Sanihuellas. Sí. Si eres nutri o te interesa estar capacitando, sigan a Casanut, Capacitaciones en Salud y Nutrición, donde hacemos cursos, capacitaciones, certificaciones de la área de salud y nutrición. Estuvan en la consulta privada, atendiendos sobre todo al área de deporte, en lo que es Los Muchos de Sinaloa, en Médica Allende. Sí. También por internet pueden hacer su cita. Sí, me dan mensaje por Instagram. Ajá. Y Club Sarigüeyas, lunes y martes. Lunes y martes. Martes y jueves vayan a las clases de Club Sarigüeyas. Ajá. Y si quieren ser parte del equipo, pues, bienvenidos. Excelente. Aquí pueden ver también, haciendo promoción, los primeros dos episodios con Miguel, que la neta fueron muy buenos recibidos. Qué bueno. Y pues ya vieron este, ¿no? Imagino que este también. Y otro Sarigüeyo, el Hubbard, del cual ya hablamos previamente. El Hubbard, que ya va a Boston otra vez. Ya va a Boston otra vez y va muy bien y vamos a aprenderle mucho a ese episodio. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana, si todo sale bien. Un gusto haberlos tenido. Chao. Bye.